Y ya lo habíamos adelantado, ¿qué sucedió en el velorio de un delincuente el último fin de semana? Este fue abatido por la policía y su último adiós fue con balazos, con música y con baños de cerveza. Hicieron bailar su ataúd. En medio de música, balazos y cerveza, fue despedido uno de los delincuentes que el último viernes participó en una balacera contra la policía en San Martín de Porres. Los amigos y familiares de Jesús Samuel Salas Alvarado cerraron las calles de su barrio en Comas para realizar este velorio, que más parecía una fiesta chicha, en la que no faltaron los disparos. Los asistentes avalan e incluso aplauden el uso de armas en plena calle. Este sujeto de 29 años murió en el hospital Cayetano Heredia, horas después de la balacera que protagonizó junto a tres cómplices. Uno de ellos, quien conducía la camioneta en la que se transportaban, murió en el acto. La noche del viernes, los agentes del Escuadrón de Emergencia Norte se percataron de la actitud sospechosa de los sujetos a bordo de este vehículo. Al intentar intervenirlos, abrieron fuego y se dieron a la fuga, iniciándose una persecución que terminó con tres delincuentes heridos y uno abatido. Se comprobó que se trataba de una banda de marcas. Aquí tenemos los pasamontañas. Este es el típico raqueteo de aquellos que se ponen estos pasamontañas para asaltar a la ciudadanía, a nuestra comunidad que está desprotegida y a veces caminando tranquilamente. La despedida de este sujeto revela mucho del modo de vida que llevaba y que lo convirtió en el segundo delincuente abatido de la balacera de San Martín de México.